Aquí ha sido una empanadita de queso, que también ya se les ha antojado. A serio, yo estoy preparando unos quesitos para que coma, una empanadita. Con la nueva data del film de tarjeta, chatea sin límites, completa y descender. Un espeso de concreto, un poco fresco, 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 un poco fresco. Y un olorcito, paquesito. Mira, me enseñó a hacer la democracia. La mujer de mi primo Víctor. Esto de aquí se come con café. Se toma con café. Pásame una fuente hija más preciosa. Esa rojita, a ver si se puede sacar. No, no estoy aquí, no estoy aquí. Que ya está, se lo van a quemar. No tengo tanto chisme aquí. Ñam, Ñam. Así es. Preparados para comer. No, 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 mantén las piernas. Mira el pincel que aquí está. Mira mi perro, como siempre, en la cocina. Chupa cámaras también. Está calientísimo el aceite que me estoy quemando a la mano. Mientras quieres, bueno, vamos a agregar a otro más. Para que se vaya diciendo. Vamos. Vale, espérate. Ah, vale, espérate. Sí. Y alcanza para otro poquito más. Vives. Aquí está. Yo como siempre soy camarógrafa. Espera, está que me pide uno. La camarógrafa también no come. Mira, eso es nuestra cocina. Mira el chucho. ¡Tobí! Bueno. Ya nos vamos porque ya van a estar las gananitas. Y tenemos que ver nuestras peles. Sí. En el magazine, mira.